Bueno y aquí continuamos con los muchachos Pues ya un poco cansaditos, ¿verdad? Bueno, yo cansada, yo estoy, un poco más de salud Creo que estamos iguales Porque la verdad, yo ando un poco mal de salud Yo también, pero aquí estamos con todos ¿Y cuál es el tema de hoy? No es el tema de huevonas, de verdad y no te puedo corregir Pero fíjate vos, Olga, que este... ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es... El que más amaba ¿Cómo es el sueño que anda la Noemí? No es sueño No es sueño No, es que usted, como si no anda bien el salud O sea, se ve bien, bien va O sea, anda algo, o sea Andar así como no es normal O sea, algo le está afectando quizás ¿El café la es para desvelo? No, sí La verdad sí, el desvelo la está matando Porque el niño que esté... Cinco días de desvelo Y creen que no es raro No es nada de raro que ande aquí Porque a veces son segundos que uno duerme Bueno, yo es raro Por ejemplo, tuve dos o tres noches Que no dormí lo que es nada Porque uno, cuando uno tiene un hijo enfermo Los niños no lo lloraban Yo era el niño que me convulsionaba Entonces yo estaba al pendiente Él haciendo raro lo volví a abrir Viendo que él estaba bien A la parte Aunque ellos duermen Aunque ellos duermen No puede No es fácil Por miedo a que vaya a pasar la noche Entonces la verdad Eso es un poco de desvelo Otra de que me siento bien a mi gusto Y eso, Karen, por Dios Ahorita con un cafésazo Y otra cosa que usted queda mucho, piensa ¿Y sabe qué? Cuando alguien bota el sella se contagia ¿Sabe? Ajá, por ratos No, que piensa muchas cosas Porque ve usted queda así Pues la verdad tengo unos Tiene muchas cosas que pensar Bueno, yo que tengo cuatro hijos Pues a veces los hijos grandes Le dan dolores de cabeza Ay, Olga, no seas así Ay, ¿Quién se lo dice? Sí Mamá Tina Esta bichas de edad Dolores de cabeza ¿Qué está diciendo? ¿Eh? Ya lo confesaron todos Yo soy burra Fíjense que una de que Más que ya tengo dos varones en la escuela Tiene al niño enfermo Cuidado Este es con Olga Vieron que no crean que uno de madre La está pasando muy bien Pero mami, yo ni dolores de cabeza le doy ¿Qué creen que? Solo le das a sueño de todo ¿No es mi? Solo son migraña Sí, migraña, gente Yo digo que han de ver hijos Que dan más dolores de cabeza Que la esposa o el marido Sí, sabe Porque yo imagino que Hay maridos también Que dan dolores de cabeza Sí, porque mi esposa No, no, pero como Ramón es hombre Yo sé que él también Tal vez por un rato Le ha dado dolores de cabeza a Clarice Ajá Entonces La verdad es que ha sido Ramón Pero ahorita Ramón Tiene que tratar De no darle dolores de cabeza a Clarice Porque sabe cómo está De salud No, no le doy dolores de cabeza No, ya no, Ramón No, ya no Váyanlo bueno Felicidades Ramón Ya me enderecé Ah, sí Ya me enderecé No, no, no Algo como el concomba No, la verdad Palo que no hace torcido Nunca jamás endereza Bien A mí Se veía raro Que diga yo Que soy de la vida alegre Oh, no Mira Ramón Pero eso de ser de la vida alegre Es que eso Por eso Yo soy de la vida alegre Porque yo soy de la vida alegre Yo ando problemas O no ando problemas Yo siempre ando contento Yo me gusta ¿Cómo le dije yo, Karen? Ver las cosas positivas Porque si uno está negativo Entra Se cae, se cae Se cae Se cae Ay, mamá Se ronca el maestro Pues sí, Ramón Este tema ¿Qué pasa? Este, ese ¿Y ahora le puedes poner Una almohada en la boca? Sí, sí Sí ¿Abrir la boca ¿Qué pasa con el agua? ¡Uy, no, Dios! Que le ponen a los bebés ¡Ay! Lejá la boca Lejá la piada No, mamá No, mamá ¿Qué pasa con el chupón? No, no Le pongo un chupón A producción No, no No, no No, no No, no No, no No, en serio Hay hombres Y hay hijos Yo sentado Me siento como que me talludo ¿Talludo? Ah, no No, tú porque estamos No, hombre En serio, Jeremia Yo sé que sí Bueno, me voy a agachar Para que ustedes salgan también Dos y parado Salen también Ramón El destino Así es No se va a enojar No se va a enojar El destino El primero Que este niño Echó en el brazo No, Ramón Ya deja el destino tranquilo Por favor Tu destino Es que ya será marcada No Ay, mi niño Pero marcada Algo soberbia No, pero vamos El tema de lo que Ramón dijo Que a veces los hombres Si le dan dolores de cabeza A uno Sí No solo hay una forma Hay muchas formas En que el hombre Hace que una vez Esté de buena Y de repente Lo pongan de mala Ya entonces Le dan dolores de cabeza Bueno, yo le quiero preguntar A Jerez Si él le dan dolores de cabeza A los dos a él Ah, me la pregunta Pues le Todos los días Todos los días Le dan dolores de cabeza Usted a ella Es que hombre Es que los hombres Para Ramón Es que ¿Qué es lo primero que haces Cuando llegas a tu casa? ¿Qué es lo primero que haces Cuando llegas a tu casa? Dale un gran beso ¿Qué tiene que ver el papi? Yo pido pa' aquí Porque te le debo A cara a la carro No, no, no Miren A cara a la carro Es norte, cari ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero que haces? No, es que el único problema Que yo tengo Que me dijeran las cosas Y ya los tratados las hago Porque la vez pasada Me dejaron cociendo frijoles Y me dijo Voy a la mano Mi mamá Me dijo Ah, váyanle Este hombre Este hombre Se la apagó Más ruina Y bajar el palo Cuando llegó ella Se la pido a la turo Y no pudieron comer Nos comimos frijoles Pues sí Sea como sea Uno siempre Los hombres los motivos Siempre Igual que las mujeres Sí, lo atándole Está bien ¿Y usted Ramón Ya le ha dado dolor De cabeza a Clarice? Sí, también Sí, como es normal No, yo no ¿Qué es lo que hacía Porque vos ya estuviste Acompañada ¿Qué es lo que hacía Tu marido antes Cuando llegaba a tu casa? Sí, era Si yo le contara Lo que hacía Creo que No, no, no le cuentes En vez de Poner arriba Poner a llorar Sí, porque Y le da dolor de cabeza Porque la verdad Él era Era un hombre machista No es que uno Hable mal de la pareja Pero la verdad Me quiera Él dice Era machista Él llegaba ¿Hay comida? No, ya la voy a preparar ¿A la gran puchiga Que has estado haciendo? A ver Y yo trabajando Porque yo tenía mi trabajo Yo siempre he trabajado Por mi cuenta Nunca me ha gustado Ser mantenida Digamos así Bien, aclararle Cuando yo estoy de aquí Yo rajo leña Pero como de aquí estoy Yo en este reno Que raje Ya la mujer raja Ponga lo que raja Entonces yo Rajaba Porque yo Mira la Ramón Le voy a decir Pasé One, two, three Voy a bajar en el espejo Porque ya la raje en el espejo Pasé Hasta loco Ocho años Casi ocho años En una parte Donde mi marido Mi ex Llegaba del trabajo Y se iba la mañana Para el trabajo Jamás me dijo Me daba un beso De buenos días Antes de irse Ni en la noche Ni en la noche Que llegaba Él llegaba A pedir comida A quitarse la ropa Y que se la lavaba Y el siguiente día Solo se levantaba Y fue Él llegaba a mediodía Y quitaba la ropa Te la quitaba Y pum Se lleva Y ya No Ay, don Ramón Jamás Entonces uno Que queda sentido Que queda sentido Que la persona Deseado Ni siquiera le dice Miren mi amor Buenos días Como amaneciste Y no El solo de bañar Y se iba Eso es lo más bonito Que el marido De alguien Le dé No, en serio Ha de ser bonito Que te den El beso De buenas noches Y el besito De buenos días Yo tengo mucho Que agradecerle A aquellas amigas Y amigos Que están Hola Noemí Muy buenos días Como amaneció Me da gusto Que esté bien Por el honor ¿Qué más quiere uno? Saluditos Ahí agradecerles Para todos Aquellos que dejan Sus lindos mensajes También para los que duermen En la tarde También saluditos Hay terrenes Hay para paz Que le dicen A la noche Feliz noche Que yo le lleve Un hermoso Descansar Un lindo amanecer Pero no una vez Te han dicho Que descansen en paz Pues sí Déjenme hablar A mí ahorita La vez pasada La Mariela Dejo Calentándole Una tortilla Ay Hablar de la gente Vale Mi modo Que de los animales Díganle Si quieres ¿Por qué es más grande? Si te sale todo Ramón Dale pues La Mariela le dijo ¿Vieron de mi mamá? Le dijo Y me miran las tortillas ¿Cuánto mamá iba? Vaya Y le dije René Y yo se fue a ver Típula Ay Y así abrió la boca Abustecando Y andaba una muela picada Y cuando aquel olor Yo estaba en la casa Y yo Oye ¿Qué le dijo La Mariela? Pues ella es bien atenta Y sale Rápido A decirme ¿La Mariela? ¿La Mariela? ¿La Mariela? ¿La Mariela? ¿La Mariela? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vale, pues? Es que los panes Estoy malo Pues sí Y le digo yo Y le digo yo A René y la Mariela ¿Qué le dije? Uy Y se levantó Y se va Las tortillas Hasta que Llamas tenía Para café No No Iba a la Mariela Salían unas señales de humo Estaban No No Le digo Es que a la Mariela Así le gusta Me dice ¿No está bien? Así le gusta Miento está Ah, pues pa' café La querida ¿Qué es? Carbón, entonces ¿Te acuerdas? ¿Dando? Gracias, habían más Por si No, era Tocadio Y no, era 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 Rene ¿Y esa noche Durmía afuera? Rene Siempre quedaba amarrado ¿Y cómo salió usted, Nene? Llegaba a tu casa ¿Ah? ¿Qué haces cuando ha salido Todo el día Llegaba a tu casa Rene 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 ¿Qué haces? Rene O sea, es que siempre Te quedaba amarrado Cuídalo ¿En la pata de la mesa? A pollo ¿Por qué? ¿Cuando sale todo el día y la mañana no te vayas a casa? ¿Pero qué es lo primero que hay cuando llegas? ¿Cuando llegas a tu casa? No, a mi casa, yo no voy a dormirme porque... Bueno, mayormente en casa hay otra gente que va a ir la gente si me duele Déjenlo, muchachos Lo primero que hago yo cuando salgo es llegar a la casa Después que llego a la casa me ando un buen rato casi que hasta la hora que me voy a acostar me quito la ropa que llevo a trabajar porque no me gusta solo llegar y... Tira la ropa El cuerpo de uno me provoca y... No, aquel día no le llego y se estaba bañando Ah, pero quiero ver, fue el día que... ¿El día que le cortaba el día de baño? Sí, o sea, como uno más tiene que... ¿También darte unos vaciles? ¿Cuándo se bañó el día? ¿Qué día hoy? Fue la que volca que es el sílomo con la cámara Y baja de... Estoy escuchando las mentiras que se están dando ¿Qué te recuerda eso, Olga? Bueno, eso es lo que hace uno a Mariela No, pa, mire, yo lo que hago, como siempre, casi llegamos al mismo tiempo con la Mariela Sí, como ustedes trabajan Como juntos Y lo que hago es que... ¿Una maca cada uno? No, cuando llego para llegar al rato, yo ya me quito mi ropa a Mariela Sigue llegando, ella se cambia y ya, pues... Primeramente, pues, ella me prepara un café O si hay otra cosa Esa es chulada Un café que no debe de faltar Ahí no le va a hablar de cabeza Cuidate vos que... Después, cenamos ¿Va a caer este lejos o no? En el punto, otra vuelta Después, ya nos ponemos a ver una película Junto con las niñas, y yo y Mariela A ver, no me sale la cuenta Bien, nosotros tres, ¿no? Después, ¿quién más? Después, alguien quiere que lo mencione a él ¡Ay! ¡No, caiga! ¡No, caiga! ¡No, caiga! ¡No, caiga! ¡No, caiga! ¡No! ¡Vienes! ¡Vienes! ¡Vienes a Juan! Traicionaste a Juan ¡Vienes! ¡Vienes! ¡Has cambiaste a Juan! No era un momento así gay, pero era íntimo ¿No? ¿En serio? ¡Vaya! ¡Vamos! 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 ¿Se conviene a naer? Oigo a ver una película. Oigo a ver una película y quieres verlo... ¡Vamos! ¡Se va a tener palomitas! ¡Rajaja! lo que a mariela le gusta y si no me creen pregúntenme lo que a mariela le gusta es y eso ya lo conozco de mariela sí porque ella siempre lo dice a nosotros y el viejo como le ha de tocar con el viejo como le ha de tocar con el pie de la cara al que le costaba era Ever porque como tiene unas puertas empezaba en uno y el costaba en otro a mi nunca me sobo los dedos nunca me sobo los dedos no pero yo digo que las mujeres nunca regañan al marido bien no porque el nunca me regañan vaya si es bonito que lleven la vida feliz si si en serio ay pichos ustedes todos negros Ever y como es cierto Ramón a ver que mi amor como estas mira toda la mañana te viste y no juntos hemos andado grabando que barbaridad no es mi no me digas si no es no le digas en serio ay pichos una comedera de uñas que tiene así potas yo no te pude atención al tema como que te deja volar bueno, allí nosotros ya opinamos un poquito acerca de la boca ¿qué quiere decir? no, que ella siempre corta el residuo entonces, allí ustedes amigos suscriptores ¿qué hacen ustedes cuando llegan a su casa? llegan a regañar a su esposa o le dan un beso o un abrazo un abrazo ¿qué hace? pregúnteselo le dan like gracias por habernos apoyado ha sido un gusto haber estado aquí un gusto para todos, el dedo gordo y pues gracias a ustedes muchachos un próximo